¡Pronto! ¡Sexión Kilo 23 está que arde! ¡Recomendamos anular la misión! ¡Recibido! ¿Usted dice, sargento? ¡Vamos allá! ¡Marines, prepárense! ¡Ya lo oyeron, muchachos! ¡Llegó la hora de ganarse el sueldo! ¡Quedan 30 segundos! ¡Esperando a... ¡Epa! ¡Esperando! ¡Estado! Señor, Brian cayó. También perdimos a los pilotos. ¡Recoge sus chapas y la munición! Sargento, será mejor que nos movamos. De acuerdo. En esos edificios tendremos mejor cobertura. Butchuch, toma posición. ¡Hola! Franco Tirador, tercer piso, a la izquierda. Espera. Deja que le dé mi regalo de bienvenida a la tierra. ¡Maldita sea! ¡Here! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Donde está! ¡Cielo! ¡Maldita sea! ¡Donde está en la izquierda? ¿Alguien lo ve? ¡Acaben con él, muchachos! Cocinen al bastardo. Segundo pelotón, aquí cortada. ¿Cuál es su situación? Cambia. Seguimos operativos, señora. Apenas. Nuestros pilotos no sobrevivieron. Encuentren un agujero. Escúndense.